De casa, desde casa los corrales, mientras que amanece Cádiz, Pocurrí de soldadito, que casi he llegado vueltas de tierra, dos letrones de enterrela, y el cumple de los poesinos. Mi barrio, de fondo en coro la magia, miro al mar surge la magia, la ola del campo sur, veo la turbina, de la caleta, canto de los bichitos de luz. Desde el mar de África, los libros, los libros, los buraquillos, los apaches de Marín, parque de novelas viejas ricas, guatífonos figuritas, no sé si yo la reí. De la arena hasta San Carlos, quince hombres lobos, mantras venís. Derecha, suena la plaza de España, muñecos de cabalgadas, el eterno revertido, por canaleja, los santos, termina en los pabellones, presentación de treones, y cuesta de la cabeza, le doy un beso a mi abuela, el bar de la eternidad. No quiero ni pretendo que no sepa, mi locura por mi tierra, mi forma de ver la vida. Pastiana, volveré a pasear desde la cucha y a camorrar, con más comillas, con más comillas.